Tierra firme, vamos a hablar con Víctor García, que es técnico de agricultura de ese proyecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Igualmente, saludarlo. Estamos viendo en qué consiste ese programa, incluso los testimonios de las propias personas que están implicadas, que están siendo partícipes de ese programa. El objetivo es buscar un empleo, buscar calidad, sobre todo para que no tengan que salir de sus países de origen si no lo desean. Efectivamente, el gobierno de Canarias contactó con nosotros Agroislas. Nosotros somos una empresa de ingeniería ubicada aquí en las Islas Canarias y que desde hace tres años estamos desarrollando diferentes proyectos en África para intentar formar a técnicos y personas más o menos cualificadas en Senegal para que puedan desarrollar su actividad en su país. ¿Cómo se seleccionan los centros para la formación? Están enfocados a varias profesiones en concreto, ¿verdad? Efectivamente. Hubo formaciones en turismo, formaciones en el sector textil y formaciones que impartimos nosotros en San Luis, en la frontera entre Senegal y Mauritania, en el sector agrícola. Y los participantes fueron previamente seleccionados por el gobierno de Canarias para que las acciones formativas llevaran a buen puerto como así fue. ¿Está funcionando bien esa colaboración entre empresas? ¿Son partícipes de la situación de estas personas? Efectivamente. Yo creo que el éxito del programa Dierra Firme, que desde el gobierno de Canarias me han comentado ya, que están estudiando incluso multiplicarlo por 10 a partir de ahora, la segunda mitad de año, ha sido un éxito rotundo debido a, primero, la gran participación de las personas que allí estaban. Y, sobre todo, el haber creado un proyecto que unificaba a las empresas formadoras con los beneficiarios y con las empresas que necesitan personal cualificado. ¿Realmente hay posibilidades de que estas personas se queden trabajando? Mire, yo soy ingeniero agrónomo hace 33 años, desarrollo la actividad agrícola y de asesoramiento de ingeniería y de formación aquí en Canarias con Agroislas, que es una empresa que creé hace 18 años. Y, como le comenté a algunos periodistas en estos días, la impresión que me llevé fue tremenda, porque encontré unas personas allí en Senegal muy queridas, muy trabajadoras, amantes de su país, con mucha ilusión, con muchas ganas de progresar profesionalmente. Para ellos no es un orgullo venir a Canarias de forma irregular, ellos quieren desarrollar la actividad en su país. Son un país con un afán muy patriótico, sorprendentemente es tal vez una de las cosas que más me impactó, pero con muy poca formación. Por tanto, yo creo que este programa de tierra firme desarrollado por el gobierno de Canarias es fundamental, pues es una manera de ayudarles a buscar su camino. El programa se desarrolla en varias fases, es un proceso. ¿En qué consiste? Básicamente, primero se hizo una selección por parte del gobierno de Canarias de aquellos beneficiarios, se detectaron los sectores profesionales en los que ellos se querían desarrollar, los sectores profesionales en los que el país los necesitaba, y ahora se ha dado esa formación que a su vez está en la fase práctica de incorporación de esas personas a empresas del sector. Con la experiencia que tiene Canarias, sobre todo en materia turística, esa es una de los sectores en los que están trabajando, ¿podemos aportar nuestra experiencia y nuestra enseñanza allí en Senegal para que puedan desarrollar cada vez más los atractivos que tiene ese país? Efectivamente, nosotros hemos dado formación en muchos sitios del mundo, y la verdad que esta experiencia para mí como persona y como ingeniero agrónomo fue tremenda, porque vi un país con muchos recursos, con muchos medios, con personas que en unas condiciones climáticas duras trabajan de manera aguerrida, es un país muy orgulloso de sí mismo, para ellos es un descrédito como personas venir a Europa, a pesar de que nosotros los europeos podemos pensar lo contrario, y solo les falta formación, porque tienen muchísimos recursos para desarrollar su actividad, por lo tanto, ese pensamiento que nosotros canarios a veces, o españoles, tenemos de creer que ellos vienen a nosotros a enriquecerse de nosotros, es justo lo contrario. Me pasó una anécdota muy curiosa, que el gobierno de Canarias me puso un intérprete que hablaba español, ¿no? Ese chico había desarrollado sus estudios en Dakar, en la universidad, en filología hispánica, había venido a la ciudad de Las Palmas a hacer un máster, y había vuelto a Senegal porque él quería desarrollar su actividad en Senegal y que su país prosperara. Para ellos es un descrédito y es una pérdida de recursos humanos el que personas se vengan a Canarias de paso hacia Europa, por lo tanto, lo mejor que creo que yo puedo hacer al gobierno de Canarias, y por lo tanto, lo que ya está haciendo con este proyecto Tierra Firme, es poner la semilla del conocimiento. Eso es fundamental, el que ellos se puedan desarrollar por sí mismos, porque tienen recursos, lo que pasa es que les falta conocimientos para poder utilizar esos recursos y progresar. De esa manera no tendrían que venir aquí. Bueno, justo lo que nos está contando confirma que cuando las personas que viven en países como Senegal huyen de sus países a través de una embarcación jugándose la vida, lo hacen porque no tienen otra alternativa, porque en realidad quieren quedarse en sus países. ¿Están desarrollando más políticas para intentar ampliar estos programas? ¿Se han comunicado con otras empresas? ¿Hay alternativas de que haya más gente que pueda acogerse a estas formaciones? Me pasó una cosa muy curiosa porque en las dos semanas y media que estuvimos dando formación allí en San Luis, desde la propia dirección del centro de formación donde estábamos dando formación a esos futuros capataces agrícolas, me decían que necesitaban mucha más formación en otras materias. De hecho, incluso ellos estaban intentando crear un vínculo con el gobierno de Canarias para demandar incluso esta formación online que fuera más constante y más continua. Y creo que por parte del gobierno de Canarias se están desarrollando proyectos que dado el éxito de esta primera experiencia de tierra firme, van a multiplicar por 10, me decían desde el gobierno de Canarias, formación no solo en ámbito de agricultura, no solo en ámbito de estil y turismo, sino electricidad, fontanería, energías renovables. O sea que el proyecto, creo que en este mismo año 2024, el gobierno de Canarias lo va a expandir no solo a San Luis, sino a otras zonas de Senegal, porque la demanda ha sido tremenda, el éxito ha sido brutal, las empresas en las que estas personas están desarrollando sus prácticas de empresa están contentísimas con los chicos. Y yo como ingeniero agrónomo y responsable de Agroislas, que estuve durante siete días allí, puedo ratificar eso. O sea que había un encanto, una ilusión, un espíritu de sacrificio, un esfuerzo. Y aparte de la formación teórica, estuvimos visitando empresas agrícolas a lo largo de esa semana y muchos de ellos querían montar empresas agrícolas, varios de ellos querían ser ingenieros agrónomos como yo, varios de ellos querían montar empresas de riegos. O sea que se nota que la semilla empezó y el gobierno de Canarias quiere continuar con ella. O sea que hay interés, además se nota en esos testimonios de esas personas que además incluso aprenden a hablar en español. Víctor García, muchísimas gracias por habernos contado en qué consiste el proyecto Tierra Firme y enhorabuena. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes por esta invitación. Gracias a ustedes.